Y acá al costado, en la reja, había un mensaje, un mensaje que a primera instancia pasó desapercibido porque a las 8 de la mañana vienen a trabajar aquí quienes trabajan en el centro de salud y se encuentran con esta situación. Llaman a la policía, llaman a la agencia de investigación criminal, vienen, hacen las pericias en las ventanas, las vainas que quedaron servidas aquí también, la demarcación en el piso. Y en esta reja encontraron un mensaje, pero no lo encontró la agencia de investigación criminal ni la policía, sino que fue un vecino el que más tarde se dio cuenta que habían dejado un cartel tirado aquí, un cartón que decía Esteban, René, dejen de mandar cartita y pasar datos a los fiscales, botón, mata, inocente. Este es un cartel que por supuesto está dirigido a los principales narcos, líderes narcos que están detenidos, Esteban Alvarado y René Hungaro, y fue como te decía encontrado por un vecino. Obviamente la fiscal dijo que es una prueba en la cual no se va a poder peritar, porque pasó entre muchas manos y finalmente le tuvieron que descartar la posibilidad de poder hacerle huellas dactilares. Claro, ahora, yo quiero volver, Joana, un minutito, porque lo hemos hablado más de una oportunidad. Hay una narcoguerra que no se detiene, que lleva mucho tiempo, que se cobró muchísimas vidas. Hoy en día, ¿quién cuida a Rosario? ¿Por qué está ese reclamo de Javkin al secretario de Seguridad, o al ministro de Seguridad de la provincia, de que vaya a vivir a Rosario? En este, te respondo con esta información, Facu, en este centro de salud, que es el distrito de Sudóeste, también funcionaba un destacamento policial. Le plantearon a la ciudad, al municipio de Javkin, que no había espacio en donde poner los destacamentos policiales. Él cedió un pedazo de este distrito, que son varios distritos en distintas zonas de Rosario. Se firmó ese decreto entre Perotti y Javkin el 1 de diciembre, el destacamento no estaba funcionando hoy. Y funcionó 20 días en diciembre y dejó de funcionar. Por eso es el reclamo del intendente que, ¿qué pasa con la policía? Que la policía no está. No está y abandonó las calles. Y lo mismo, dice el presidente de la Corte Suprema. Claro, eso te iba a marcar, Giovanna, mirá. Erbeta. Eso te iba a marcar, porque el doctor Daniel Erbeta, que es el titular del máximo tribunal de justicia de la provincia, dijo, la policía perdió el control de la calle. Analizó el caso de Hamburgo, que es un puerto de entrada a Europa, que es una ciudad donde hay mucho inconveniente con el narcotráfico. Pero lo que dice es, directamente hay ciudades como Hamburgo, la comparó con Hamburgo, donde está naturalizado que puede entrar por ahí, pero no hay la cantidad de muertos que hay. La policía se retiró del territorio. Esto plantea el titular de la Corte. Por el contrario, lo que dijo Rimoldi, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, es que estas cosas estaban pasando, porque la policía estaba molestando a la mafia. Entonces, al estar molestándolos, ellos están respondiendo de esta manera. También comparó a Rosario, una comparación muy desafortunada con Colombia. El ministro que seguramente, o probablemente, hayan sido sus últimas declaraciones, porque en este momento está teniendo una reunión en Santa Fe con el gobernador, y hay muchas posibilidades de que esta noche lo renuncien o renuncie, por supuesto, el ministerio de Seguridad de la provincia. Bueno, no me voy del vivo, Giovanna. Bueno, Edi, claramente es un tema de nunca acabar. El gobierno nacional no se mira para otro lado, no sabe cómo intervenir. En algún momento se mandó a gendarmería. Uno de los grandes temas que afecta la vida, literalmente, de muchísima gente todos los años, y que demuestra que las discrepancias políticas no sirven para nada. En determinados temas no sirven para nada. Los complican, la política termina siendo, por su inacción, cómplice de esta situación. Y claro, cada uno mira de una manera distinta y en el medio pasan los años. Cada uno mira su interés electoral, pero nadie mira la política necesaria anticriminal que debe hacerse en Rosario. Martín, hubo juicios orales que ha seguido, donde los fiscales fueron con chaleco antibalas. Sí, hay fiscales amenazados, hay jueces amenazados. En Rosario se valió la casa de quien era gobernador de la provincia Antonio Bofati, se valió casas de jueces, casas de fiscales, se valió el edificio judicial central de la justicia penal de Rosario. O sea, la sede central de la justicia. Los tribunales mismos. Los tribunales mismos. Ahora, en línea de la guerra entre los monos, de los monos hay películas, libros, documentales. Ahora, se supone que estaba como saldada la guerra, pero lejos estamos de eso. El tema es que los monos están detenidos con muchos años por perpetua, pero ¿qué pasa? Manejan desde la cárcel toda esta organización. Y esto es lo que pasa. Los monos en la cárcel también. Hay otro sector que dice, no, momento, queremos avanzar sobre este territorio. Y pasa esto, la guerra entre bandas existe. ¿Recuerdan hace poco, incluso un casamiento que terminó también con una balacera? Digo, ¿saben cuántos ataques hubo este año en Rosario con este? A ver, Lili. Once. Once ataques. Once ataques. Estamos en el mes de febrero. Estamos empezando febrero. Buscate, Lili, la cantidad de muertos del 2022. Joana, ya vuelvo allí a Rosario. Perdón, ¿está la gendarmería en Rosario, Joana? Sí, están. Inauguraron hace principio de enero un destacamento de gendarmería sobre circunvalación en donde terminaron de llegar más de 1.100 gendarmes. Hoy también la información que teníamos y que habría hablado el ministro de Seguridad de la provincia con Aníbal Fernández para que sigan mandando efectivos policiales aquí a la ciudad, pero la verdad que no sabemos a dónde van. Ahora me contás quién es René, quién es Esteban. Quiero ver en pantalla grande esa amenaza narco. Martín. Hace poco, a fin del año pasado, una persona se bajó de un auto y le pegó un tiro al edificio donde se hacen los juicios orales federales, al edificio de la Justicia Federal de Rosario. Esto fue en pleno centro de Rosario, Boulevard Oronio, nueve cuadras del Parque Independencia. En Rosario hay condenas. Digo, los monos están condenados, como contaba Joana, Alvarado está condenado. Muchas de estas balaceras se terminan resolviendo. Sin embargo, el tema sigue instalado. O sea, ese Esteban, me voy a la pantalla grande para ver ese cartel. Ese Esteban al que hace referencia el cartel, ese Esteban es Alvarado. Alvarado. Es así, Joana. Y el tal René, ¿quién es o es la misma persona? No, René Húngaros es el líder de otra banda narco, que también está condenado. Sé que Esteban Alvarado es un enemigo narco de los monos y la condena fue por liderar una asociación ilícita y crímenes cometidos en noviembre del 2018 y demás. Y tiene condena perpetua, junto con otros integrantes del mismo clan, que hubo hasta cuatro condenas perpetuas. Joana, yo te quiero preguntar cómo es la vida en el día a día, porque vos sos Rosarina, vivís ahí, trabajás ahí. Ahora te quiero preguntar por eso, por lo cotidiano. A ver, si todo esto, que para nosotros son títulos periodísticos, se siente en la convivencia diaria. Ahí me respondés eso, Lili. Sí. La cifra, 287 homicidios hubo en el 2022. 287 muertos. Es la tasa más alta que tiene la ciudad. Después de 2013, recuerdan que había sido el número más alto. En diciembre, el 31 de diciembre, registró Rosario el crimen 287. Con esto, la tasa más alta desde 2013 y la tasa más alta del país. 287, Eddy. Es una cifra... Fíjate, tenemos 365 días, para que te des una idea cómo viene. Por eso decíamos que estamos empezando el mes de febrero y ya tenemos 11. Con un número altísimo. A los periodistas seguramente no nos corresponde proponer políticas, pero sí hacer preguntas. ¿Para qué están las Fuerzas Armadas en Argentina? Pregunto. ¿Vos creés que las Fuerzas Armadas tienen que intervenir acá, Eddy? Yo creo que vale la pena hacerse la pregunta y si durante una pandemia las Fuerzas Armadas pudieron ser utilizadas para repartir comida en las poblaciones que quedaban aisladas, ¿por qué no aprovechar todo ese poder de fuego y de coordinación y de comando único para erradicar un tema que se cobra 289 vidas en un año? Todas violentas, todas evitables, todas salvajes, todas impunes. Es lo que planteó Patricia Bullrich. Patricia Bullrich plantea que las Fuerzas Armadas tienen que ir. Exactamente. Lo que pasa es que cuando uno mira la experiencia Brasil y ves que las favelas intentaron ser controladas por el ejército brasilero y se cruzaron. Digo, lo que terminó sucediendo fue que frente a la idea de poner las Fuerzas Armadas en el territorio, lo que se generó fue que del otro lado vayan a armarse mucho más y fue una guerra que nunca terminaron. Y vos tenés otra vez en una lucha contra el tiempo, ante todo. Claro, que llegue un momento que vos no puedas erradicar este problema. O sea, ¿cuánto le costó a Colombia, cuánto le costó a México y le sigue costando erradicar el poder de los carteles? Ahora, ¿cuánto hay de complicidad política y policial con esas organizaciones mafiosas? Todas, ¿eh? Entonces, este es el tema. Como la experiencia de otro tal vez no haya funcionado, no hagamos nada. Como lo dice Patricia Bullrich, desde el otro lado neguemos que lo dice Patricia Bullrich. Joana, ¿cómo es el día a día de la vida en Rosario? Salite un poco de la periodista y dame tu testimonio de ciudadana. ¿Se camina bien? ¿Se camina con miedo? Acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, uno tiene miedo de ser atacado por un motochorro. ¿Pasa eso en Rosario, pero con el condimento narco metido en el medio? Totalmente. Bueno, sé que las estadísticas incluso nos favorecen en cuanto a los robos en la calle y demás. Lo que, por supuesto, preocupa en Rosario es que cuando se generan estas guerras narcos, realmente uno vive con muchísimo miedo. Y ahora estamos atravesando uno de esos... ¿Se acuerdan el periodo en el que atacaban las estaciones de servicio, las escuelas, antes de las elecciones? Bueno, sentimos de alguna manera que estamos atravesando nuevamente eso. ¿Y qué pasa? Ahora se rompieron todos los límites porque el miércoles de la semana pasada secuestraron a un chico en la calle, lo mataron para dejar un mensaje narco. Igual que el que dejaron acá, atacan a las instituciones públicas para dar mensajes narcos, matan a gente inocente para dar mensajes narcos. Entonces, sinceramente, es muy difícil levantarse cada mañana y saber con qué nos vamos a encontrar. Y, sinceramente, dependemos de la suerte porque hay una de las últimas balaceras que se efectuó contra una comisaría. Fue en moto, fue en bicicleta, perdón. En bicicleta fueron a avaliar la comisaría y no hubo detenidos. Este hecho que estaban destacando del juzgado federal que está ubicado por Calle Oroño, fue una persona caminando a disparar. Y estaban los oficiales de gendarmería dentro, tampoco hubo alguna persecución. Yo, Ana, cuando decís Calle Oroño, te referís al bulevar. Claro, el bulevar es el más transitado con el bulevar. Pocos lugares tan lindos que... Alto tránsito. Alto tránsito. O sea, no es que estamos hablando de las periferias. Porque siempre después te quieren vender que esto es en las afueras de Rosario. Es cierto. Hay problemas ahí alrededor del casino. Es un territorio ahí muy caliente. Pero, Joana, está hablando del bulevar Oroño. Lo cubrió. Y mataron a un hombre en el casino, ¿te acordás? Que salió a fumar. Y ya está. ¡Gracias!